hola crack como están espero que estén bastante bien ya los encontramos aquí con un nuevo vídeo de free fire para el canal bien creo que en esta ocasión te traigo nueva información súper épica acerca del nuevo evento de recarga 400% de bonus pero crack antes de continuar si es primera vez que ves uno de mis vídeos pues te invito a que te suscribas actives esa campanita y compartas el vídeo con todos tus amigos para que se informen acerca de todas las novedades del free fire bien creo que ahora sí sin más que decir vamos a pasar rápidamente con la información de este evento crack pues cabe recargar que todavía no sale sale el día de mañana pero voy a tomar referencia de uno de mis vídeos antiguos para explicarte un poquito de cómo funciona este evento y de qué se trata cracks pues sin más que decirles vamos a continuar lo vamos aquí a lo que sería evento y aquí tendríamos este evento muy épico para recargar diamante por muy poco y básicamente lo van a bastante vamos a venir para explicarte mejor cómo podemos estar viendo aquí evento de diamante pues crack está muy épico 520 diamante diamante para conseguir por pues básicamente dependiendo la cantidad de diamante que tú tengas actualmente en este caso yo tengo dos diamantes y me sale una oferta de 1.6 centavos un dólar con 6 centavos por los 520 diamantes si tú tienes más de 100 diamantes pues entre 100 y 250 te va a costar lo que sería pues 2 dólares con 15 centavos esto es pues básicamente en dólar no sé en cómo le salga a ustedes en otros países crack y si tiene más de 250 diamante a 500 pues te va a costar pues 3 con 22 crack y así sucesivamente si tiene más de 500 diamantes pues te va a salir pues 4 con 31 centavos crack esto es muy épico porque si tú tienes si tú no tienes diamante con un poquito con un dólar vas a reclamar o vas a recargar lo que sería 520 diamantes muy épico crack así vamos a estar consiguiendo pues un diamante extra así que si tienes por ahí unos 100 diamantes más de 100 diamantes pues te recomiendo que los gastes y después recarga el crack para que te salga el menor precio posible crack así es como está funcionando este evento de recarga de hasta el 400 por ciento de recarga que está muy épico y venga hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado no olvides dejar tu like tu comentario suscríbete al canal comparte con tus amigos y ya nada más crea que me despido y los vemos pues en un próximo vídeo